¿Se puede despertar en los estudiantes el interés por cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo mejorar las competencias en lectura y escritura? La respuesta a esta pregunta la tiene un proyecto muy interesante llamado Calendario Ambiental, que se está llevando a cabo en Yopalca, Sanare. Este departamento en las últimas semanas se ha visto afectado por una grave crisis ambiental. Por eso, estas iniciativas que nacen en la escuela cobran total relevancia. Esta experiencia pedagógica que desarrolla competencias en lenguaje y ciencias naturales resulta muy pertinente en esta crisis ambiental que vive el departamento. Los invito a conocerla. El Calendario Ambiental consiste en una experiencia donde los niños pueden integrar la lengua castellana, la artística y las naturales. Entonces, ¿por qué nosotros tomamos el Calendario Ambiental? Primero porque nuestro colegio es de la modalidad ambiental y queremos que los niños se apropien y se identifiquen cada uno con esas fechas. Esta modalidad no la trabajamos como una área más, sino como todo un currículo que va al lado de las demás áreas del conocimiento. Desde preescolar hasta grado 11, el muchacho está viendo en su cotidianidad todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. A través de la Gaceta Ambiental, que es una revista elaborada por el Grupo Ecológico Matajei de la institución, ellos nos muestran pequeños resúmenes y tics de cómo podemos preservar y cuidar ese medio ambiente. Entonces, cuando el niño lo primero que hace es documentarse. El niño lee qué es el suelo, qué es el agua, qué es la tierra, qué componentes tiene. Y entonces ahí sí viene la producción literaria, porque un niño no puede escribir de cosas que no conoce. Cuando el niño hace la producción literaria, depende de la inspiración que tenga ese día. Si estamos viendo los mitos, las leyendas, las fábulas, los cuentos. Hay 32 actividades diferentes de escritura para que los niños desarrollen. Acá podemos observar una pequeña exposición que hicieron los estudiantes con referente al Día Mundial de la Salud. Entonces, quisimos traer todos los trabajos de los niños para poderlos socializar. En ellos encontramos diferentes tipos de composiciones, como son narrativas y líricas. Entonces, los niños a través de la escritura pueden expresar qué sienten sobre el medio ambiente y cómo lo podemos cuidar y preservar para poder vivir mejor. Los productos que vemos son unos libritos elaborados por los niños. Cada niño elabora su libro con composiciones inéditas. Mi calendario tiene la forma del sol, porque el sol me gusta y porque me parece bonito. Bueno, del Día del Clima escribí una copla inventada, que dice así. Soy la luz del día, soy amarillo y brillante, me llaman el mono, soy el sol, soy el rey. Pues lo hice así en forma de árbol, porque ahí crecen los frutos y por eso los frutos los podemos sembrar en el árbol. Mi mamá me ayudó, lo hice con reciclaje, lo hice porque ahí podría escribir mis coplas, mis canciones, ya podría hacer mis dibujos y mis poemas. Nuestra vegetación se veía más explotada por motivo de la destrucción de animales y sequía. Hoy vamos a celebrar porque el ambiente hay que cuidar en este día tan especial. El ambiente hay que cuidar, todos iremos a ayudar, porque la salud hay que mejorar. Todos iremos a ayudar porque ya se acerca un gran día para festejar. Es importante que los niños se apropien porque si se crea una cultura y una conciencia ambiental, ellos lo pueden hacer en su casa y en su casa lo podemos impartir en el barrio y el barrio en la ciudad y así sucesivamente hasta que todos logremos tomar la conciencia de la problemática que estamos viviendo actualmente tanto a nivel regional, nacional y mundial. Es importante que el niño tome la conciencia ambiental y sobre todo lo haga a partir de la realidad. Cuando el niño escribe cosas de su entorno, de la naturaleza, del colegio, de la región, tiene un aprendizaje más significativo cuando lo hace de cosas que el niño no conoce. El 7 de abril se celebra el Día de la Salud. Hice un trabajo que se trata sobre una enfermedad que es muy normal acá en Casanare que transmite el dengue y hace enfermedades y en Casanare varios niños ya han muerto por la enfermedad del dengue. Sancullito, sancullito, no me vayas a picar porque si tú me picas yo te puedo aplastar. Aparte de que la educación ambiental se trabaja acá como una cuestión transversal, nosotros hemos ido mucho más allá en la institución porque la parte ambiental la vivenciamos en todas las áreas del conocimiento, es lo que dinamiza el accionar de los estudiantes, de los docentes, del personal administrativo en el colegio. Es decir, está tan inculcada esa parte ambiental que ya no lo trabajamos como proyecto transversal, sino que esa hace parte de todo el currículo de la institución.